El otro día cuando estábamos haciendo el vídeo del Red Hot and Blue, el editor me hizo acordar que le tenía que explicar a una nueva generación de qué estaba hablando cuando estaba hablando del disco D.Va de Annie Lennox y la verdad que siempre es bueno hablar de Annie, les hablé un poquitito sobre lo importante que es para mí pero nunca lo hablé, pensé hacemos una etapa imperial, hago un recorrido biográfico y se me ocurrió algo mejor y por eso hoy tengo la L de la Lenoxa y esto es algo sobre la queridísima Annie Lennox dos momentos muy particulares de su carrera y la gran influencia que tuvieron después y entonces yo lo que les quiero hablar es de, les dije dos momentos, hablé de D.Va, por supuesto les voy a estar hablando de D.Va que es el primer álbum solista de Annie Lennox y de la importancia que tiene, en realidad estaba pensando me tendría que haber puesto el tocado y el maquillaje y hay que buscar la... me tienen que ir a Z-Fi la toalla la toalla, o me pueden hacer ir a Z-Fi, ahora después explicamos lo de la toalla pero también quiero hablarles del antecesor directo de D.Va, no porque haya venido antes en la cronología ahora les voy a hablar un poquitito de eso, sino porque el espíritu de D.Va está en este disco importantísimo y hermoso de Dream Mix que se llama Savage y les quiero hablar un poquitito también de estos dos discos de Annie del momento en el que estaba pasando Annie y de su colaboración con la videasta Sophie Müller que es imprescindible para entender estos dos discos la historia de Dream Mix no se las voy a contar, algo ya les conté, se acuerdan que Sweet Dreams es el cuarto simple bueno éxito mundial, sacan el... después de Sweet Dreams viene el disco Touch, muchísimo éxito después viene Be Yourself Tonight, que es un disco que nos sorprendió en el momento muchísimo porque es un disco de Riddleman Blues de los años 60, cuando nosotros pensamos Yuridmix como un dúo técnico, y después viene el disco Revenge, yo les voy a ser sinceros yo detesto el disco Revenge, era un disco de rock de estadios, lo vendieron, creo que es el disco más vendido de ellos vendieron carretillas de plata de ese disco que a mí me parece espantoso y además venían como sacando casi, bueno de hecho Touch y Sweet Dreams salen en el mismo año sale en 1983, a principio de año sale un disco y a fines del otro sale el otro es decir, eran muy muy productivos y entre Revenge y el disco que le iba a seguir se tomaron como una pausa bastante larga, entre otras cosas porque hicieron una gira muy muy exitosa, muy cansadora también y después estuvo el proceso de grabación del disco no sabíamos que estaba por salir el disco, estábamos como, les digo nos, como a los fans la gente que estábamos muy interesadas con lo que iba a pasar y de repente en una disquería de acá de Importados, en el año 87 aparece un single, un 7 pulgadas, que lamentablemente no lo tengo si no se los mostraría, pero les vamos a mostrar la tapa de un simple nuevo de Euritmix que tiene esta foto en la tapa esta foto es importante, la foto de la tapa y el nombre de la canción que era muy raro la canción se llamaba Beethoven, entre paréntesis I love to listen to me amo, adoro escuchar a Beethoven vendría a ser y la canción era rara por decirlo de alguna manera interesantísima para empezar, a mi interés particular yo soy una persona del palo del Tecnopop esta era un disco, claramente era un producto de un dúo tecno eran dos personas con algunos aparatos digitales haciendo un disco nuevo estaba clarísimo que era eso pero la canción es narrativa está contando una historia Annie está claramente interpretando más de un personaje rarísimo raro, interesantísimo uno piensa, primer single de una banda consagrada es esto y después vemos el video y el video fue tipo ¿no? porque porque el video, bueno es el video de Beethoven nosotros acá les vamos a poner un cachito de cada uno de los videos sepan que les compartiríamos más pero después nos levantan el video porque las compañías creen que estamos robándoles el copyright cuando en realidad estamos comentando sobre eso pero bueno vean el video completo que además hace muy poquito lo restauraron en 4K el tema es el disco Savage es un disco que si lo buscan por ahí y buscan información les van a decir que es un disco que es un fan favorite es un favorito de los fans definitivamente lo es es después de los discos iniciales del impacto de Eurythmics Sweet Dreams y Touch es el disco más este mejor recibido y más querido porque es un disco ambicioso es un disco raro es un disco que además suena con un sonido muy particular que no es el sonido de guitarras y banda en vivo de los dos discos anteriores que fueron Beers of Tonight y Revenge es bien un disco Dave y Annie nada más y además después de escucharlo un par de veces uno se da cuenta este disco está contando una historia les diría que es prácticamente un disco conceptual ¿qué es un disco conceptual? es un disco que está armado alrededor de un concepto que puede ser todas las canciones hablan sobre ecología o puede ser un disco conceptual que no se está tratando de narrar algo Savitch es un disco narrativo y es un disco tópico también es un disco donde Annie está hablando de mujeres en relaciones poco felices en relaciones abusivas habla un personaje en primera persona que no es Annie misma pero que es este personaje que vemos en el video de Beethoven y ustedes se pueden armar una historia en la cabeza que después está complementada por los videos ahora les quiero contar sobre el disco nada más pero es alguien que está en una relación una relación abusiva física sexualmente sentimentalmente también este personaje no está bien de salud mental casi yo les diría con lo poquito que sé que es una persona que está prácticamente esquizofrénica tiene vive en un mundo de fantasías esas fantasías toman distintas formas en una de esas fantasías tiene un amante que vive en Japón en otras fantasías es una femme fatal esa femme fatal es la que está acá en la tapa del disco es el personaje en el cual Annie se transforma al final del video de Beethoven y es la protagonista del video que sigue y la canción que sigue que es la canción I Need a Man I Need a Man es una canción rara en el disco porque es una canción que remite al sonido de Revenge es una canción de Red Dead Blues de guitarras gritada prácticamente que no se entiende muy bien en el disco a menos que uno piense ah esta canción no la está cantando Annie esta canción la está cantando un personaje que está interpretando Annie en ese video y por qué les hablo tanto de los videos bueno porque Eurythmics hicieron una cosa que otras artistas y acá habría que poner el botoncito de shape otras artistas se adjudican haberlo inventado en los años 2000 pero Savage es un video álbum no es una colección de videoclips el álbum y el video que contiene que contiene un video por cada una de las canciones de este maravilloso álbum salieron al mismo tiempo ¿les suena? lo único que no había en ese momento era internet como para que esta gente sacara ese disco un viernes a la noche sin que nadie lo supiera pero si no diríamos que Eurythmics en el año 87 hicieron un Beyoncé bueno nada no estoy acá para tirar shade simplemente les quiero decir el video álbum existe desde mucho antes que Lemonade desde muchísimo antes pero lo importante es era raro de nuevo artistas Duran Duran es el primero que me viene a la cabeza habían sacado videos de larga duración con videos de canciones que incluso no eran singles de difusión ¿no? pero que fuera conceptualmente una colección de videos hecha especialmente para el disco que además no fuera una película tipo Pink Floyd The Wall sino que fuera de menos presupuesto y con mucho más control creativo de la banda ellos se juntaron con Sophie Müller y hicieron esto y los videos cuentan más o menos la historia de estos personajes que están acá no todos es decir algunos son narrativamente están mucho más pegados a la narración del disco y otros no tanto y de hecho si no les gusta Eurythmics o se embolan no den cuenta del sentido tienen que ver tres videos que cuentan como una especie de historia completa esos videos son además no casualmente los videos de los tres singles de este álbum son el video de Beethoven I love to listen to el video de I need a man y el video de You have placed a chill in my heart les cuento más o menos cómo es la historia este personaje que es un ama de casa inglesa que la está pasando bastante mal en su relación en un momento tiene como un snap y se transforma en esta versión drag de sí misma que es el personaje que canta I need a man por supuesto no le salen bien las cosas es decir para escaparse de la violencia este personaje es sometido a más violencia todavía pero hay como una especie de versión síntesis y de estas dos versiones surge alguien que se parece sospechosamente a Annie Lennox como era en el año 87 esa es como la gran historia nada es muy interesante es muy lindo Sophie Miller es una gran artista que puede hacer muy buenos videos con relativamente poco presupuesto y como les comenté en el video del Red Jotan Blue también nada puede salir mejor que ponerla a Annie adelante de una cámara y decirle interpretar lo que está pasando en la canción Sophie Miller es una maestra en hacer eso lo hace muy muy bien no tengo más que recomendárselo yo no sé hasta qué punto se consigue todo de una este en verlo en YouTube porque además esto salió en VHS piensen cuando nunca salió en DVD oficial se consigue se consigue por ahí pueden conseguir incluso copias truchas los tres videos clave están subidos están subidos al canal oficial de Eurythmics más un cuarto video que fue el cuarto single del disco que es el de Shane así que eso los pueden ver como les decía el video de Beethoven está remasterizado en 4K se ve como los dioses porque está filmado en filmico nada es una maravilla es un gran disco es un gran video y les estoy contando sobre este disco en particular porque además ahora les quiero hablar de Diva y este disco tiene mucho que ver con Diva primero leve reseña biográfica de qué pasó con Annie en ese momento porque es importante Annie estaba este casada con un director de cine israelí en una relación que era rara porque medio como que él seguía viviendo en Israel ella vivía en Inglaterra y van venían pero bueno tuvieron una relación muy larga porque de hecho no se divorciaron hasta el año 2000 recuerden siempre que si bien hablamos de Annie y de Dave como contemporáneos de artistas de los años 80 piensen en Boy George Allison, Duran etcétera Annie y Dave son más grandes ellos tenían una carrera anterior así que Annie a sus 30 años más o menos dentro del contexto de su pareja decide formar una familia queda embarazada y ese embarazo bastante avanzado ella pierde el embarazo tiene un aborto espontáneo y fue una experiencia súper traumática bueno de esa experiencia traumática más lo mal que ella se llevaba con Dave Stewart sale el próximo disco de Eurythmics después de Savage que es We Too Are One a ver yo con los años he aprendido a apreciar We Too Are One es un disco que tiene cosas buenas cosas no tanto es un disco desparejo se nota que es medio un cocoliche y es un disco que sobre todo en las canciones que se nota que Annie tiene el control es un disco tristísimo es un disco de duelo es un disco donde Annie está procesando eso que le pasó que le resultó insoportable prácticamente como una especie de transición entre esto y diva ahí es donde entra el video que les hablé en el video anterior el video de Every Time We Say Goodbye piensen ahora el video y la canción Every Time We Say Goodbye para una mujer que acaba de perder un embarazo y tiene un embarazo avanzado muy muy triste muy muy traumático bueno Annie y Deb se separan sale de Grandes Éxitos de Eurythmics que vendió pero cantidad de discos piensen esto es el año 89 más o menos sale un pseudo video álbum de We Too Are One también es decir se juntan con Sophie Miller otra vez pero lo que hacen es una colección de videoclips de alguna de las canciones del disco no tiene ni ahí ni por arrime el valor conceptual que tiene el video de Savage el de Savage hay como una gran narrativa y el de We Too Are One no es una colección de clips incluyendo algunos que no fueron nunca singles es interesante pero ni se compara Annie se guarda una temporada queda embarazada nuevamente esta vez se queda como muy calladita y no dice nada asustada como les pasa a muchas parejas que perdieron un embarazo prefieren no hablar del tema pero esta vez si el embarazo llega a término y nace su hija Lola Lola que hoy la pueden conocer es la artista discográfica Lola Lennox que tiene un timbre de voz y una cara que son sorprendentemente parecidas a las de su madre pero eso les habla un poquitito más al final el tema es que nace Lola y además la convence Annie de que grave un disco solista con además ya para el disco anterior para We 2 R 1 y Unix tradicionalmente eran artistas de la compañía RCA y la convence Clyde Davis que era el manager de la compañía Arista que es parte de la misma familia digamos pero la convence de que sea una de las Arista Ladies las Arista Ladies lo que estaba haciendo era en Arista grababa por supuesto Whitney pero también él se trajo a Aretha Franklin a Carly Simon no era como mujeres de una cierta edad que hacían un cierto tipo de música y donde además la parte vocal era muy muy importante bueno la convence Annie de esto le dice Arista te va a apoyar completamente en el proyecto que hagas y ella hace una cosa que yo no me vi venir pero que fue mágica se junta con el productor Stephen Lipson entonces acá les tengo que hacer una side quien es Stephen Lipson si escuchan mis podcasts ustedes saben que yo hablo siempre maravillas del productor Trevor Horn Trevor Horn es la persona que generó el sonido de los 80 es el productor de Frankie Goes to Hollywood el productor de Slate to the Rhythm de Grey Jones de 90 125 de Yes un productor super super importante su lanzamiento digamos de los años 90 es Sil para que se den una idea de la magnitud de todo lo que hace Trevor Horn y su segundo durante todos los 80 era Stephen Lipson de hecho un montón de producciones que pensamos como producciones de la factoría Trevor Horn en realidad están producidas por Stephen Lipson por ejemplo el disco Secret Wish de propaganda que es uno de los mejores discos de los años 80 bueno el tema es Annie se junta con Lipson y lo que hacen es magia ambos muy muy influenciados por una una banda que es una banda de culto entre los músicos le gusta muchísimo a los músicos profesionales a los de afuera y a los de acá también que se llama The Blue Nile de The Blue Nile ustedes probablemente conocen canciones porque acá se pasan en las radios soft en Buenos Aires y por supuesto Annie más adelante haría un cover de No Morel que era una canción de The Blue Nile digamos es como un reconocimiento abierto de que estaban tomando prestado algo del concepto de los discos de The Blue Nile pero bueno Lipson y Annie hacen esa magia absoluta que es el disco Diva Diva es un disco súper intimista y es un disco que por un lado suena súper melancólico un poco si uno lo piensa junto a We Two Are One y por otro lado es un disco celebratorio es el disco de una mujer feliz una mujer que terminó una relación complicada con Deb Stewart que finalmente logró su ambición de ser madre con su hija Lola y que tiene control artístico absoluto sobre este disco el lanzamiento bueno obviamente no fue otra cosa que una nueva colaboración con Sophie Mueller que es el maravillosísimo el icónico video de la canción Why es decir Why no solo es un mega éxito a nivel radial y lo que significa para la carrera de Andy sino que además viene acompañado de este video que es como una de estas piezas únicas de video que además bueno es la tapa del disco no es una de esas cosas sin ambivalencias y piensen también en el video de Beethoven y la tapa de Savage hay hay una intencionalidad y también les digo esto y ahora les voy a hablar un poquitito más del disco en detalle cuando sale Diva Diva sale acompañado de un video que se llama Diva sí Diva sale acompañado de un video de larga duración que contiene canciones de casi todo el disco Diva y de las canciones que no las contiene de todas maneras iban a ser videos de todas salvo de una sola es fácil y en un momento se habló de Annie Lennox y de Diva un poco como ahora se habla de Coldplay vieron como ese artista que alguna vez fue cool y ahora es aburrido y reblandecido yo creo que ahí en realidad el problema era seguir considerando que Annie era una cantante de pop rock el disco de Annie es otro es otro disco es un disco de cantautora si quieren es un disco de los discos de The Blue Nile nunca tuvieron intención comercial pónganle entonces es una pieza es una pieza artística no piensenlo de esa manera que además contiene temazos como Why o Walking on Broken Glass que fueron mega éxitos también pero que no está hecho con eso de hecho es uno de esos discos de catálogo es interesante el disco en Inglaterra bueno debutó número uno vendió súper bien en los Estados Unidos nunca ranqueó muy alto y sin embargo vendió millones de copias ¿por qué? porque siguió vendiendo y siguió vendiendo y pasa el tiempo y el disco sigue vendiendo y sigue vendiendo es un disco al cual uno llega no es el disco que salimos corriendo a comprar en el momento en el que está y es un disco que también es cierto tiene como largos pasajes que son muy muy tranquilos sobre todo la segunda mitad del disco es como muy chill y entiendo que alguna gente puede no gustarlo especialmente si tenían como una idea de otro estilo musical que estaba haciendo a Nineros ya sea la que hacía tecno pop bailable o la que hacía Redman Blues todas las cosas que ella hizo durante los años 80 el disco bueno por supuesto tiene tiene guay y después hay dos canciones que iban a ser singles después Walking on Broken Glass y Precious y después vienen todas las canciones que tienen video de hecho del resto del disco la única canción que no tenía video y sigues entendiendo es la canción Stand By Me que bien podría haber hecho porque Annie se juntó como les decía con Sophie Müller y se fueron aparte de filmar el video de Why se fueron a Venecia y entonces básicamente es tenés Annie Lennox tenés Venecia agarrás la cámara y filmás y entonces hicieron una serie de videos que sinceramente salvo porque están filmados en filmico de 16 milímetros seguramente les salieron dos mangos donde es Annie haciendo cosas en Venecia ella sola ella sola prácticamente no interactúa con nadie salvo en el increíble video de la canción The Gift donde Annie se pone el tocado de la tapa del disco un antifaz y se para en el medio de la piazza así como si fuera una estatua y la cámara que debe estar escondida filma las interacciones que tiene la gente con ella las palomas con ella es una Venecia muy gris debe ser invierno u otoño muy avanzado así que es todo muy gris la gente está muy abrigada Annie está no les digo en culo pero está con un vestido y plumas nada más y hay como una especie de narración que une todos estos videos con una canción que es inédita que nunca salió pero que es un material que escribió Annie específicamente para hacerlo también que une los videos de Legend in my living room impresionante es Marlene Dietrich el video de Cold maravilloso Annie sobreactuando para la cámara el de Manicam Byte que acá es donde entra la toalla en la cabeza ¿me podrás tocar con la toalla en la cabeza? ay intentamos a ver qué pasa who were it best Annie o yo con la toalla en la cabeza pero bueno pero fíjense que es sencillo no creo que el video de Manicam Byte es el más claro ejemplo de esto es ok se fueron a un palazzo ahí en Venecia y consiguieron el mejor espejo que tenían la pusieron a Annie con una toalla en la cabeza frente al espejo y le dio un play a la cámara magia el editor grita magia porque es magia es increíble lo que hacen y sin embargo estos videos tan sencillos que lo único que tienen en común es a la actriz principal digamos y al setting que es Venecia narrativamente funcionan ¿no? y es un testamento a la habilidad de tanto de Annie como de Sophie Mueller y esta colaboración y este entendimiento absoluto que tenían se me ocurre por ejemplo piensa en el que tiene Anton Corbin con Depeche Mode ¿no? ese tipo de cosas donde un tipo claramente puede plasmar visualmente lo que el artista hace y a lo largo del tiempo bueno eso es lo que pasa con Alien Erox y Sophie Mueller pero decía no todas las canciones tenían video en ese momento creo que Annie tenía como una idea mental de qué canciones iba a cortar como simple y no las puso en el video álbum que recuerden salió a la venta junto con el disco Why y el video álbum Diva salen a la venta al mismo tiempo entonces la primera canción es el video de Walking on Broken Glass el video de Walking Glass lo conocen porque es Annie haciendo esta cosa tipo relaciones peligrosas donde también tiene la toalla en la cabeza pero en este caso es un terciopelo rojo y porque además el video está coprotagonizado por John Malkovich que por supuesto es el protagonista de las relaciones peligrosas aparece Hugh Glory también en el video en una especie de cameíto es decir piensen es Hugh Glory John Malkovich gente que ha ganado todo tipo de premios en este video que es muy divertido de esta canción que además tuvo mucho éxito después está el video de Precious Precious es la canción más celebratoria del disco a quien ella le está diciendo My Precious es a su hija Lola es el video que por ahí menos tiene que ver en el conjunto pero es un video muy lindo también y además mientras todo esto se estaba promocionando y el disco andaba tan tan bien pasan dos cosas muy importantes por un lado a Annie la invitan a que escriba la canción principal de la película Drácula la de Coppola ella escribe la canción Love Song for a Vampire está producida por Stephen Lipson también y de hecho se puede considerar como parte de esto este es el single de Love Song for a Vampire cara B Little Bird según en qué territorio esto salió con una de las canciones para difusión o la otra y todo el concepto es muy diva es decir Love Song for a Vampire podría ser parte de una versión de diva ampliada de la misma manera que tal vez también lo podría hacer Every Time We Say Goodbye no piensenlo de esa manera Little Bird además es la canción más bailable del disco y salió con un montón de remezclas y les decía a Annie le pasan dos cosas muy importantes una es que la invitan a escribir esta canción que iba a ser de una película de alto presupuesto y muy alto perfil y la otra cosa que pasa es que queda embarazada nuevamente de su segunda hija su segunda hija se llama Tally es modelo también tiene la cara increíble de su madre es un minón terrible hoy pero en ese momento para ella fue muy importante esto y entonces le invitan a hacer algo que después también otra artista le iba a robar que es le dice déjase un video y Annie estaba muy embarazada y mucho no se podía mover y entonces dice vamos a invitar a un montón de Annie Lennox impersonators donde quedan ustedes a ver cuáles son drag queens cuáles son personas trans cuáles son mujeres lookeadas como Annie Lennox nada el video es muy interesante pero son además todas las Annie está la Annie de Sweet Dreams la Annie del video de Y la Annie vestida de cuero de la época de Revenge la Annie de la peluca rubia del video de Annie The Man que estaba en Savage digamos todos estos personajes que son Annie aparecen junto con la Annie que todos conocemos Annie muy muy embarazada rara porque está con el pelo largo y su color de pelo nosotros la pensamos a Annie siempre con el pelo muy corto y o rubia o con el pelo tenido de naranja pero bueno está ahí y este concepto después por supuesto se lo robó por ejemplo Gloria Estefan cuando hizo el video de Everlasting Love donde aparecen todas las glorias y ahí si son drag queens y es un video bueno nada uno es un video europeo el otro es un video norteamericano saquen ustedes sus conclusiones de que es lo que eso significa un tema de Annie peor saquen ustedes las conclusiones que ustedes significan peor bueno el tema es a lo que voy es cuando empiezan a salir los DVDs como unos 10 años después sale una versión de D.Va que se llama Totally D.Va es decir del video de D.Va que incluye el video de Precious y el video de Walking on Broken Glass pero no el video de Little Bear pero el video de Little Bear búsquenlo está en YouTube para ver es un video muy lindo muy divertido es una mezcla ligeramente diferente y las remezclas de Little Bear son increíbles temas bailables por supuesto les mentiría si les dijera ah y esta es la etapa imperial de Annie Lennox no porque Annie después saca el disco Medusa el disco Medusa tiene un éxito terrible es un disco de covers Annie Seale se ve que en lo que no estaba era muy inspirada para componer hace ese concierto gigantesco en el Central Park en New York que está filmado es un video muy lindo hay una versión de Medusa además que trae un segundo disco que es el disco en vivo grabado en ese concierto véanlo también eso está editado en VHS y en DVD hace el Sopre Stere también está en Nata claro bueno pero el concierto en el Central Park es un concierto completo de ella este nada es decir Annie es un montón de éxito y después sí empezó a bajar el perfil y básicamente si les tengo que hablar de Annie Lennox les tengo que decir que Annie está retirada hace unos cuantos años ya que decidió que se ha dedicado a filantropía una tipa que siempre fue muy astuta con el dinero y que además es muy tímida y le si bien es una gran performer no se siente cómoda haciendo performance y le cuesta como ella siempre dice cuando tuvo oportunidad de grabar con Aretha Franklin lo que más le envidia de Aretha Franklin es la naturalidad con la que Aretha podía cantar porque para ella cantar es un trabajo es decir esos discos hermosos que ella ha hecho le cuestan un laburo es decir para ella grabar esos discos es un trabajo y entonces decidió retirarse eso le permite también envejecer con gracias es decir al no estar en el ojo público tampoco está tan expuesta bueno le dio un premio Billboard honorario grabó un disco de navidad medio raro de vez en cuando habla de distintas cosas durante la pandemia grabó unos covers divinos en el piano que tiene el sótano de su casa y básicamente está apoyando pero tipo madre luchona por completo la carrera de su hija Lola a la cual le está yendo bastante bien Lola es una artista joven es decir tiene ahora 31 años pero que hace música medio de viejos es decir hace música más parecida a la música de su mamá en sus 30 años que la música que haría ahora otro artista de 30 años no sé si eso se entiende es una cantante interesante compositora y mamá la bancan todas así que se encontrarían con muchas cosas ahí que son punto de contactos básicamente disfruten de Annie Lennox yo les doy dos highlights que me parece que son como mágicos que son el disco Savage de Eurythmics y el disco Diva de ellas ambos discos tienen además un acompañamiento visual que es súper súper importante búsquenlo esos acompañamientos visuales como les decía no se inventaron en los años 2000 sino que existían desde muchísimos años muchísimos años antes y de la misma manera deliberada que le hicieron otros artistas después así que nada eso Eurythmics Annie Sophie Müller gracias una vez más por sumarse al canal este realmente fue el Terkemi PH más grande del mundo espero que ustedes lo disfruten también y aprovecho para invitarles a todos a nuestro vivo que vamos a hacer un vivo de fin de año para despedir el año haciendo algo que nos vienen pidiendo que es mostrar la biblioteca así que nada tenemos que confirmar la fecha esténse atentos pero va a ser en las próximas semanitas acá de final de diciembre de los 2021 como siempre nos pueden dejar unos cafecitos o si está en el exterior algo por Paypal y nos estamos viendo si ven estos videos que les estoy recomendando y se quedan como Sophie Müller bueno Sophie Müller vía Eurythmics es decir vía Dev Stewart empieza una relación artística con la entonces esposa de Dev Stewart que es Shibone Fahey ex integrante de Bananorama pero ellas empiezan a trabajar juntas cuando Shibone empieza a ser Shakespeare Sister bueno Sophie con Shibone y con Marcela Detroit que era la mitad a veces de Shakespeare Sister empezaron a producir una serie de videos también los primeros videos son videoclips como un poco más tradicionales son los del álbum Sacred Heart pero para cuando Marcela y Shibone sacan Hormonally Yours que es su disco mega éxito el disco que tiene la canción Stay ese disco está medio concebido también como un disco conceptual y entonces se juntan con Sophie y hacen medio como una obra conceptual también al principio iba a ser como medio un delirio iba a ser como una cosa que iba a ser un riff de la película Cat Women on the Moon esta película de culto que se yo finalmente no quedó eso más que en el look que tienen ellas dos en estos videos y en realidad lo que jugaron fue la carta de que Shibone y Marcela se llevaban muy mal pero muy mal y esto era cosa de registro público y entonces estos videos juegan todo el tiempo con la supuesta rivalidad que tienen ellas dos nada estos videos están en un video de larga duración que se llama Hormonally Yours o hay un compilado de videos de Shakespeare Sister que tiene todos los videos los de Sacred Heart y estos también nada Sophie una genia Shakespeare Sister hace un par de años se volvieron a juntar y hicieron un par de videoclips por supuesto dirigidos por Sophie Müller porque a quien más van a ir busquen a Sophie Müller interésense por sus videos porque lo que ha hecho es magia chau